Venga Vamos pa'lante, ese mental del culo No hay información, intenté organizar un motín a bordo del barco del Capitán Plin antes de las heladas Eso explica por qué sus hombres me están zurrando de rato ¿Verdad, chicas? ¡Vos callar! ¡Vale! Los putos patos Espera, que especial En el 1 era la F No sé Yo como voy con mando A mí no me preguntas ¡Jajaja! A ver los putos bichos estos ¡Ah, que mire! ¿No nos estaremos alejando del resto de misiones? Es posible, pero se puede volver más tarde Bueno, hay aquí tres entonces Ah, no, sí Más pa'lante Bueno Demasiados iconos Perdona el cerebro Vaya nombres de habilidades Arde, zorra, arde Oh, me la ha robado Lo tenía ya en el punto de mira Estaba recargando Esperando ahí con el gatillo pulsado Y bam Lo matas Ayuda, 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 ayuda Has caído todo, pues yo también No podéis detenerme Ese tiene que morir Vale, vale Eso, sí, lo tienes Uff, por los palos, eh ¿Eh? Coño A ver ¿Estás caído? Sí, pero No sé ¿Por qué? Espera, espera, déjame este Que está medio muerto Vale Hay alguno por ahí detrás Dándome, vamos Volveremos a los 2.35 Algunos de vosotros ¿Algunos de vosotros me habéis preguntado por qué sigo reproduciendo estos mensajes pregrabados? Bueno, tengo una gran respuesta ¿Ahora se puede mirar lo de esas habilidades? ¿Esto de los códigos, cabronazos? ¿Eso qué lo hace esto? Vale, me muero, sé qué es Elige una recompensa Ah, vale, sí Ya, ya Sí, ya te le he dado De hecho La máxima Si, 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 si Ya da Al menos estoy igual Debería cargármelo ¡Holy shit! Detrás, detrás ¡Hostia! Pero, ¿cómo me va? Que detrás tenías uno, te lo he dicho Sí, pero si le estaba viendo Pero no Y estaba viendo la vida que me estaba quitando Que tampoco era mucha Pero bueno Coño, no tengo casi balas de esto Hay una tienda por aquí, eh Voy a vender alguna cosa Sí, yo voy a tener que vender casi todo lo que tengo ¿Dónde coño está? Va a estar arriba de todo ¡Hostia puta! Pues sí Nos han tancado, eh Sí, totalmente Pues espérate un momento No lo tires más Porque voy a ver si puedo Si tengo algún arma más potente Que las que tengo Oh, oh Números Ojalá no nos pete una neurona Tiraré con la pipa Que además tengo un montón de balas ¿Esto qué es? Esto es para puntos de reinicio, creo Pues mira, yo también A ver qué armas tengo Ah, mira Aquí hay tienda Ah, puntos de habilidad Ah, vale Ya está Ya tengo lo de habilidad Coño, no lo tenía activado Joder O habrá que vender cosas Sí Tengo una Creo que me la voy a poner Por la que me he puesto antes Si no has muerto Yo te mantendré así Introduce en el receptor Algunos órganos que quieres zonar Pero aquí, ¿qué se puede comprar? Escudos y... Ya está, ¿no? Y de momento escudos Y salud, ¿no? Oh, detrás Merodeador Eh, lo he quemado Vale, pues nada Pues vámonos Hostia, como me lo he logrado Esta es mi habilidad What the fuck Pero como es tan duro ese Hostia, me han jodido justo cuando te iba a matar Ay, cuando te iba a matar Cuando te iba a rescatar Pero como es tan duro el cabrón ese ¿Por qué no se muere? Espera, ahora lo mato yo Oh, no me ha dado tiempo Vale, ahora reinicia cerca, ¿no? Sí, creo que sí Aquí hay armas, ¿eh? Ametralladora y escopeta de nivel 5 Cógelas Que yo con lo que tengo voy bien Hay una pipa también aquí Si la quieres A ver, que me equipe yo tiro dos armas Porque, a ver Vale, ya Vale Arriba Oh, ahí arriba No, 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 no Lo he intentado matar yo Pero era imposible Vale Joder Joder Creo que has sobrevivido No Estoy sobreviviendo Mira, mira Hay que hay que hay que Vale Hay que hay que Están dando tiros pero no veo de donde A ver si nos cargamos al tío este Escaleras Odio las escaleras Busquemos otro modo de subir Oh, una grúa Busca los controles ¿Estás en el menú? Estoy intentando entrar Sí, porque hay alguna opción que de vez en cuando me bajan los FPS Tampoco mucho, pero da por cubo Sí, yo también tengo algo que me está bajando mucho los frames Estás mal optimizado O que ya no lo sé Porque de repente voy a 60 FPS Y a veces pasa a 30 ¿Vale ese campo de visión? A ver, campo de visión Bien Bueno, a ver si va un poco más estable Vale, a ver si va un poco más estable Bueno, es que el campo de visión tan pequeño Es una putada A ver También estoy tocando cosas Así, sí Y es que si es muy reducido Te puede dar hasta mareos Así Declaro ¿Distancia visual o profundidad de campo? La profundidad de campo ¿Tú cómo lo tienes? No, yo en... A ver, espera En sí Ah, no, no es lo que estoy diciendo Espera ¿Cuál era? La distancia de visualización ¿Qué es cerca o lejos? El campo de visión Es lo que estaba yo tocando Pero bueno El top es creo 110 Sí, 110 Ah Pero tengo 90 Joder, pues lo puedes poner un poco más grande Pero creo que te consumirá un poco más Ah, yo creo que el 90 está bien Ah, clap, clap, clap Se me hace raro El 90 Lo dejo a 100 Aquí hay más 10 de estos Esta es la verdad Vale Déjame oír esos gritos ¿Es un vuelo de tronos? ¿Es un vuelo de tronos? ¡Parece! No entiendo qué hay que hacer en la misión, o sea, quizá el Cap Krabby está allí pero no deja hacer nada. Hay que subir más, hay que subir más. Hay que coger una grúa o algo que hay, hay que darle. Espera, espera, espera. A ver si me cago ese. Toma ya. No podéis detenerme. No lo creo. Aliarla, aliarla. Oh, bajo dios. Oh, shit. ¿Estás muerto o dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí. Vale. Aquí hay un par de armas que no puedo coger. Tómate tu tiempo, colega. Ponerme sobre plataformas inmóviles es uno de mis tres pasatiempos favoritos. Después de bailar y llorar... Vale, ya está. Que el subnormal este no puede subir escaleras. Vale, ya está. Que el subnormal este no puede subir escaleras. Vale, hay que ir para vender más. Un buen día. Lleno de oportunidades. Es malo. Hecho. Los fríos y muertos de algún aventurero. Más fuerte. Mis pectorales tienen pectorales. What? Es lo que ha dicho mi personaje, creo. O el tuyo. No, el mío no. El tuyo. Supongo. O igual es el mío, pero es algo que no he escuchado yo. Porque el mío está como una puta regalada. Estoy en pectorales. Estoy en pectorales. Ah, pues ese es el mío, seguro. Segurísimo. Estoy seguro de que volverás por aquí muy pronto. A ver si me puedo personalizar. A ver si me puedo personalizar. No puedo personalizar. Ahora que huyes, afrontame con honor. Hazme esfuerzo. ¿Quién te ha enviado? ¿Su hermana? ¿Sus hijos? Te doy 5 veces más que ellos. Esto es castigo. Es que venga su muerte. Y luego cobra. Al final Claptar os viola y así termina el juego. Venga, hasta luego. Guau, guau, guau. Mira, mira que la veneno. Al final Claptar os viola y así acaba el juego. Venga, hasta luego, os doy contar al final. Claptar es un... Hostia, ¿y eso? Si ya ves el final, capullo. Pues es que lo puedo contar, es una puta mierda. Calla, que no me entero. ¿Qué es esto? ¡Que no tiene historia! ¡Captain Flynn! Calla, que esto es mejor que el PSO ese de mierda. Vale, hay que matar ese equipo. ¿Pero cómo mierda me cambio yo aquí el aspecto? Quieto, guay, que eso es guay. Ya te lo mirarás. ¿Pero el PSO? Vale, al final ya. Capitán Flynn, no. No, esto es el precio. ¡Ala, ¿para qué mueres? Que mueren y que mueres. ¿Te has muerto o no? No. Y es que no podría meterme. No. ¿Por qué abocarse un noob? No, aparte de bajar pelo, creo que estoy a nivel 37 o así. Estamos ya nosotros en el 50, pues ya me dirá. Estás en el 50. Sí, ya. Hombre. Claro, claro. En el nivel 50. En la raíz cuadrada de 50. No me lo tomé. Ni terminando todo el juego. O sea, con una hora y me dices el 50. Carre. Hombre, soy un cheto. Ahí viene el capitán. Olí. Te mueras, te mueras ahí. Sí. Ok, oh my god. Tío, la verdad es que mola un huevo, eh. Ya cuando me pueda personalizar. Sí, sí, mola un huevo, ya verás, ya verás. No verás. Oye, ninja. Mola un huevo, mola un huevo, hasta que ya no se flipan. Y empiezan a meter a los putos robots de... hasta el final. Pues que me volví a shock, que todo el rato es lo mismo. ¡Qué bien! Lo tiene fácil para picarte, eh. Ya, eh. No, pero aquí encima es una verdad. No, pero aquí encima es una verdad. No, que soy... Hay una parodia fácil del Bioshock. Y qué juego más... Más simple. Más simple. Más simple. ¿De qué? De todo. De todo. En cuanto a historia también. Todo. O sea, la historia es lo más simple que he visto yo en mi vida. O sea, el Brawlhalla tiene mejor historia. Que era hombre, me pasé ayer, o antes de ayer, el Bioshock 2. Y el Bioshock 2 me gustó mucho. A ver, el 1 no es que no me haya gustado. Lo que pasa es que me lo tengo que jugar otra vez. Me encuentro ganas de jugar el Bioshock 1 otra vez. Para enterarme mejor de la historia. Porque ya me la sé, pero bueno. Sí, pero no tienen 1 o 2 nada que ver con el otro. O sea, el que tiene que ver es el 1... Ya, no, no. El 2 tiene que ver antes del 1. Claro, antes del 1. Exacto. No tiene nada que ver, pero mola. Me ha gustado la historia. Vamos para adelante. Pues esos 2 casi no tienen historia. O sea, que si te ha gustado. Cuando juegues alguna vez, si lo pillas y tal, el Infinity. O sea, muy fácil. Ese tiene historia. Que se va a hacer una paja mental brutal. O sea, ese tiene historia y es como... Me han dicho que muchas drogas, ¿no? Y luego si te juegas las 2 expansiones... ¡Buah! 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 Por 2. ¡Dios mío! Por esos... Los 3 últimos si tienen... Si tienen historia. El único... El único lo que te puede gustar, que a mí me encantó, es la ambientación. En cuanto a historia... Oh, eres un esclavo y el tío te dice por qué eres que te muevas. ¡Oh! ¡Oh, Dios! No te quedas con la boca abierta, ¿sabes? Dices, pues vale. Pero bueno. A ver si me lo pillo, ahora que me he pasado el 2 ya. Claro. No, el Infinity si que... Flipas. Si que flipas en coja. Y... Y el... Y el Borderlands mola, eh. Lo que pasa es que... Como no flipes voy a usar y te reviento la cara. No, no. Vas a flipar. Pero el Borderlands... Bueno. Yo por ejemplo eso, si lo bajan... No me pillaré el pre-sequel, pero si lo bajan a... En verano. Yo creo que lo bajarán, eh. Nos estamos pasando el 2. Pero no sé si al 75% como quiero. Lo pillamos. Hombre. Yo hoy lo he visto en físico en el FNAC y para consolas, que siempre es más caro, a 19 euros. ¿A 19? Uuuuh. Pues a lo mejor si, eh. Ya claro. Por eso, por eso te lo digo. ¿Qué haces aquí? Pues... Me lo pillaría. La verdad. Ya sé, y el Wolfstein, por supuesto. Wolfstein es el primero que voy a pillar. Me da igual la rebaja. Tengo un día y otro y otro y otro. Y no lo ponemos. Bueno. Junio... Junio, Julio... No sé yo. La última vez que compré mucho fue en Julio. Pero vamos, que... ¿Qué pasa? Claro, por eso. Vale. Yo Julio espero estar muy borracho. Tolmer. Muy borracho y con el Borderlands 2, ¿no? Yo eso, yo espero que lo saquen. Bastante oferta, el Borderlands. Y si no, siempre está... O sea, por ejemplo, siempre está Nubem, ¿sabes? Si, por ejemplo, lo bajan. Si no lo bajan al 66%, lo busco en Nubem y con la conversión es el 75%, ¿sabes? Porque me da igual. Capítulo 4. Yo no me enteraba ni cuando ha sido el capítulo 1, el 2 y el 3. Ni yo. Estoy aquí... Tira pa'lante. Por la historia de mierda que tiene esta última idea. Es que es verdad. Yo no me hago caso a la tía que sale en pantalla y... No, es que no sé qué... Ay, no sé. Contándote cosas raras. O sea, la de la ca... Aquí he buscado una cámara con poderes y un mineral muy raro. El argumento se resume en... Mira el mapa, ves ese símbolo cuadrado, síguelo. No, ves pa'l. Líete al fío. Cuando hable la señora esa... Es lo importante. La señora. Lo que sea. El resto da igual. Es mierda. Es... Relleno. Y el otro. Llamando pervertido. El puto Klapper. Es que mira que da por culo. Eso es mi puta. A ver. A ver. A ver. Ah, no. Creí que era Jack guapo, pero no. Ya que guapo... Y ya empieza con el semental del culo. Es semental del culo. Es semental del culo. Es semental del culo. Necesitarse un vehículo para llegar a las puertas de edad. Ve ala. Ve a la mierda. No. En el Borderlands 2 hay un tío. Que no sé... No me acuerdo como se llama. Que habla así. Y te lo juro. Me dan ganas de salirme del juego. No lo soportaba esa voz. No lo soportaba. No lo soportaba. Ya. Ya verais. Si todavía no lo... Si no sabéis que vos digo. Es que no habéis llegado todavía. O sea, hay un tío que te puede hablar. Y empieza. Hola. Porque tú tienes las cosas. Y así todo el rato. Y tú. Me voy a cagar en tu puta madre. Cállate ya. Pero te lo juro. O sea. Es que. Habéis oído esa voz. Pues cuando lo encontréis. Os vais a reír más. Cuando lo encontréis. Porque vais a decir. Es verdad. Es verdad. Que ya me lo encontré. Pero ya no me acuerdo. Tío. Es horrible esa puta voz. Y dije. ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué no? Que hice en otra vida. Que hice en otra vida. Además no es. Además no es un personaje. De una. De una misión. Y no. Varias misiones. Y tú. Nooo. Cállate ya. Fue lo peor. De los relatos. Al momento. Me está molando. Incluso la música. Y eso. Y el fin. Eso y la recta final. La recta final. La recta final. Dinosaurio. Aburridisima. Pues. Aquí es la estación. He leído. Que quieren hacer. Quieren hacer películas. De Borderlands. ¿Cómo te quedas? Ups. Pfff. Primero que empiecen. Osea. Primero que hagan juegos buenos. Que ya la gente se deja. Del pre-secuel. Porque el pre-secuel dicen que es una p**a copia del DOS. esta estación para que no la usen los bandidos. Detecto un robot inactivo de Hyperion en el campamento de los ojos rojos. Si puedes quitarle la adaptación de un arma y acoplárselo a la estación. Podré piratearla y conseguirte un coche. Ahora que va a vender cosas. 16, esto a tomar por culo, cerro, 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 cerro. ¿Se compran armas? No, no. ¿Polición? Vale. Tengo que coger un hologramo. ¡No! ¡Oh! Esteba, ya, muchas pegas. Dale, 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 dale! Ah, yo estoy, RIP. Allá, 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 a ver si me cargué alguno de estos. ¡Ah! Le he dando la cabeza, jodete. ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! ¡No! ¡No te muevas! Tienes que nada así. ¿No lo matan tirando como alcellón? ¿El que nos los están liando o qué? Sí. ¡Qué cabrón! ¡De la mierda! ¡Qué cabrón de la mierda! ¡Dale, dale, dale! Cierre, está muerto. ¡Dale! Ahí. ¿El gordo es el nómada? ¿What the fuck? ¡Qué damos! ¿Tú ves el holograma también? Sí. Qué bueno. De hecho me está dejando todo loco. Solo por eso este juego merece ya 70 o 80 euros. Oh, vuela, tío, el holograma. Ve, a ver si el holograma te curo y fuera. Le está pegando a ti, no sé por qué, pero vale. Le estaba quemando. A mí solo me mato yo. Vaya Flasas tiene el 5. Me está currando la vida, supongo que tendré algún escudo especial. O alguna habilidad, no sé. De hecho yo tengo que activar alguna habilidad que tenga aún pendiente. Ah, sí, creo que sí. Un código de esos cabronazos. A mí lo que me mola mucho más del 2 son las armas. Se nota que son más distintas entre sí. Al menos se nota más que en la primera parte. Todavía no lo sé. La primera al principio era un montón de armas. Y luego era como se le piden mucho. Acopla ese adaptador a la estación y te conseguiré un vehículo. Las armas también. Oh, cuatro millones de armas combinaciones. Sí, sí. Y acabas usando las dos mismas. Y siempre. Me gusta la ambientación. Que todo se resume en... Yo utilizaba tres. En el Borderlands 2 utilizaba tres. Una de fuego, una de electricidad y otra morada. Ya está. Ya. Es lo suyo. O una corrosiva. No ha usado lo que es de fuego. Claro, que es la morada, la corrosiva. What the fuck? Y la de electricidad para... Para robots. Claro, yo la de electricidad para... No, pero la corrosiva hace más daño, eh. A los robots? No es posible, pero ya no me acuerdo bien. La corrosiva hace más daño. Pues al final utilizaba la corrosiva. La de fuego la utilizaba para los bichos. Que se quemaban, entonces como se iban quemando pues le iba quitando más la vida. Pero es que utilizas tres armas nada más. Un poco. Disfruta de tu vehículo. En la guantera hay un taco de carne. O sea, sea picante. Un taco. Lo que... Pasa realmente es que... Dicen... Que es una puta mierda. Hay no se cuantas armas... Millones de billones de armas. Si, si. Y dices, si bueno, pero... Todas son entre siete y ocho clases que habrá. Distintas, vale. O sea que... No, claro. Como si hubiese siete o ocho. Con variantes, vale. Si, pero... No fuméis tanto calor. Lo mejor... Que seguro que no lo tenéis vosotros, claro. Es el personaje de la chica de las coletas. ¿Qué ese era, tío? La... La mecánica. Si. Esa la cogí en la primera partida. Y no la he cogido porque la tengo ya a nivel treinta y tantos. Y he dicho, voy a coger otra. Es la mejor, tío. Es su ataque. Si. O sea, el ataque es Dios. Si, si. Porque jugando solo... Porque los otros jugando solo te jodían. Porque te caías y tenías que encontrar a alguien que matases. Y tal. Pero es que esto era... Un robot mataba a uno y de repente te levantabas solo. O sea, era como jugar con otra persona, tío. Si, si, si. Y por eso me pasé el dos, eh. Gracias a ese personaje. Gracias a ese personaje. Dale al turbo en la rampa. Si, si. Yo dije, bueno. Los cuatro principales serán como los cuatro principales del otro juego. Más o menos. Hay hasta una tía que es igual. Una sirena. Si. Si. Puede ser lo mismo. Pero no. Porque el ataque de la sirena del uno me acuerdo que la cogía yo y era Dios ese ataque. Y la de la sirena del Borderlands 2 es que solamente levita a la gente durante un tiempo. Yo no... Era una mierda. No lo he probado así que nada. El mejor es el de la torreta del... Mira, mira, ya que guapo ya está hablando ahí. Que ha dicho mierda. Ni idea. Mata. No entras. Coño. Toma. A los brutos. Aquí se entran a los brutos. La bestia. Mata. Tufel. Llegas. Es un poco de shock. O sea, tú estás escuchando mensajes de raio y te están atacando por todos lados y no te interesa una puta mierda. ¡Era mal que el tan que hacemos! ¡Hola! ¡Os hagan molado! ¡Ha hecho un alahuman Bar! ¡Ha hecho un alahuman Bar! ¡Ha hecho un alahuman Bar! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hostia, me dan! ¡Hostia, que no me dejan curarte! ¡Hijos de puta! Me lo he cargado, me lo he cargado No me entero de la mierda Cuidado que sos un ciudadano Ya me leeré el libro ¡No deberías haber venido! Será un libro Del grosor de los de Pocoyo, ¿no? ¿Con el argumento? La verdad es que se Que muero cabrón, ven a por mí Ah, que estás muriéndote Ni me he enterado Corre, corre, corre Ahí está Mola porque además el psicópata que he cogido Tiene su voz de loco Y luego tiene una voz de dentro Todo esquizofrénica que es la voz cuerda Que es una voz normal Me hubiesen gustado los Ark Los Batman Ah, estás pidiendo las ofertas No, pero no me lo pillaría O sea, me lo compraría vendiendo un arma Solamente Batman De los que han puesto me interesa El Shadowrun El Dragonfall Que he oído que está muy bien ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda oferta es esta? ¿En serio? ¿Qué oferta? ¿Y lo ponen como oferta del fitness? ¿Qué mierda es esta? A ver, a ver, a ver Sorprendeme El Dragon Life Oferta fitness ¿Qué mierda es esta? No, no aparezcas Nuevamente No te presentes A no ser que tengas un 75% A un 50% A un 40% O sea, ya te digo un 40% Pero un 25% Que es la rebaja Que es la rebaja Coñoceso, tío Está tejiendo un rato Hijoputa No para de dar vueltas Me está maleando No sé que a qué apuntar Queríamos apuntar a ese Pero no se moría A ese es A ese es Ya está A ver, voy a mirar si está este en oferta A ver Batman, Batman, Batman Soy Batman No El Arkhan no Es... Tío, a mí el Batman Me tocó gratis en Steam Gifts El Arkhan Asylum El primero Sí Y no me gustó No te gustó Lo jugué Lo jugué 3 minutos Y dije no Porque estaba A lo mejor Fue una época Que... Es que estaba hasta la polla De juegos en plan GTA con mundo abierto Y dije Que cojones Un Batman con mundo abierto Pues creo que era El Arkham City Más bien Porque el Arkham Asylum No... No era mundo abierto Me parece No? Ah pues no No se Era... No te aseguro Yo los tengo Los 3 Aunque... En Steam solo tengo El último El Origin Pero... Yo no me lo jugo ¿Y el Origin que tal está? No, no lo he probado casi Yo es que no los he jugado Los ha jugado mi hermana A ver Que es a la que le mola Hostia Este a lo mejor Es el que me pillo Y está en offer A ver Porque dicen que está mal What? ¿Cuál? Juguridad pésima Poca interacción Hostia entonces no ¿Cuál? Y dice... El Batman... Arkham Origins Blackgate Ah... Si... Blackgate Es que se me interesaba Porque es en 2D Bueno en 2,5D O como se diga Si, desplazamiento lateral Claro Y a mi tío Eso es lo que me gustaba De los Batman Coño Pues... No... No he oído muy buenas cosas Hay que bajarse Hay que bajarse Nada paso Cinco pavos No, no FUS FUS Además que sería comprándome vendiendo No, prefiero esperarme a las ofertas de la vida Y a lo mejor me lo pillo O sea, a las ofertas de esto Porque en las ofertas de verano Voy a vender las armas del counter Si, si te interesa Si te interesa Mira en Nubem Porque en Nubem Me han puesto un cojón de juegos De la Warner Bros Y entre ellos están los Batman Y en Nubem se está Tiro de Prezi No, yo creo que... Que no me voy a comprar nada hasta verano Y en verano ya... Me toco un punta pavos Y... En Nubem En su puta madre Y 50 pavos No entiendo ni granadas No, está bien No, está bien De momento tengo a punto a juegos Y lo que me voy a gastar Si lo rebajan Todo lo que quiero Y todo eso Ya son 28,50 Que está bien Está bien Y hasta me he apuntado A los juegos que quiero jugar en verano Te has hecho un programa ya y todo Si, si, osea todo Todo Que va a ser el Alien Isolation El GTA San Andreas Que no me lo he pasado nunca Entonces... Pero como es un juego largo y tal Creo que en verano Con clases y tal Yo, yo peor Con clases y tal Yo no lo he jugado nunca Yo... Yo... Lo jugué Pero... Nunca me he jugado La puta que parió a los pajarracos Lo que no sé si me hologramo hace daño o no No, creo que es para distraer Si, claro, porque yo me hago invisible y no me ven Y es que recluté para los invasores Pues eso Pero vamos El que quiero jugar Buah Ese de un wolf este minigual Buah Hostia Buah Ahí tienes Como el de Witcher 3 Osea... Como pueden hacer esa puta mierda Osea... Hacen un pedazo de downgrade Que flipas Si, si Que hoy he estado viendo imágenes de... Y digo... LOL Y encima no solo eso Sino que los requisitos Osea... Son de risa Que dices tú Que los mil... Osea... ¿Cuáles son los mínimos? Unas siete mil novecientos cincuenta O algo así Osea... La de la play La... La gráfica de la play Básicamente Ya esta No... Ahora te lo digo Es que... Es que... Habia oido rumores Habia oido rumores de que... Al final habían decidido tomar... Hacer... Los... El desarrollo... Optimizandolo para consola sobre todo Cogiéndolo como el modelo... Base En vez de coger el modelo base El de PC Y luego... Recortar para consola Pues al final lo han hecho O recort... Claro... O recortar sino para... Que no puedes pedir Osea... Los requisitos son... Osea... El mínimo una siete ocho setenta... HD... Y... Y... Y pone recomendado... Y que sea... Una siete... Nueve cincuenta... Osea que es... Osea que es... Dos gamas mas... No... No... Ni dos gamas... Creo que ni dos gamas... Una gama mas... Osea... La diferencia en... Recomendado y mínimo... Es una gama de gráfica... Osea... Una... Una mas... No... No me puede... No me cuadra... Normalmente son... Pero eso de que... Seas de a ti... No de envidia... Dice mucho de... De ti eh... Vale... Pues una gtx... Una gtx... A una gtx... 770... Hostia... Que burrada... Yo tengo una gtx... ¿Cuanto es? Siempre que... Tengo que mirar la caja... Pero es que tengo una lua apagada... Te siento tiempo... Yo no tengo ni gtx... Así que... Así nos va... ¿Cuál tiene? Esa? Ah... 750 tengo... Una 750... Bien... La que te compraste en... La época esa... Si... Para el... Para el... Ayuda... Si... Voy... Me mata este hijo de puta... Si es... Hostia... Claro... Eso ya... Como para decirte... Me preguntas y tal... Es PCI Express 3.0 la tuya, no? Y se esconde... No les puedo disparar... No lo se... Vale... Hijos de puta... Se me esconde... Supongo que si será... 3.0... Porque tu ordenador de que año es? ¿Cuántos años eres? Dos mil... Desde cuando la expo... De 92... Dos mil... ¿Cómo? Dos mil nueve... Dos mil nueve... Hostia... Pues a lo mejor... Oye... Iperion espera... Que disfraces de tu resurrección... A lo mejor me pido tu gráfica... ¿Cuánto te costó? Eh... 140 creo... Hostia... Uuuu... Está muy bien eh... Está de putísima madre... Muchísimo mejor de lo que yo me esperaba... No, no... Si... Es que... Es por eso... A mi lo que me va fallando un poco ya... Yo creo que ese procesador... Pero vamos... Que está todo de puta madre... No, no... Ya... No, no... Si... Es que... Entonces... Entonces miraré... Y tal... Vale... Me has dicho que la tuya es la... 7... No... 750... 750... 750 está ahí... Que no sé que es eso... Pero... Está ahí... Si... Vale... 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 ¿Lo ves? Yo no puedo tío... Placa base si admite... Es más moderna que la mía... Que la mía... Es que tío... Yo creo que no... Si... Porque... Tu... Si... Si te funciona... Es que tienes PCI Express 3.0... Es que no lo sé... Si... No, no... Yo si lo sé... Lo tienes... Aquí... Ya te lo digo yo... Vámonos de aquí... Holy shit... Me acaban de matar... Es que están ahí... Estos tíos son de nivel 14, eh... ¿Dónde nos hemos metido? Sí... No lo sé... Ah... Y cuesta 128 euros... Es que qué barato... Bueno... Están bajando... Es whisky ahí... Joder... Y qué pequeña, ¿no? Pequeña, amigos... Cojones... No sé cuál estará fluyendo... Pero... Es... Es enorme... Bueno, enorme... Dos ventiladores tienes... Vamos a hacer una... ¿Dos? Dos... Eh... Vamos a hacer una pausa aquí... Es de... Vale... Es de Gigabyte... Di sur la etapa... Kها? No... No... ¡Gracias!